¡Por favor, cállese! Es pesado, León, ¿eh? Yo tendré que hablar con los compañeros, anormal. ¡Yo! Formo en la zona hay cuatro vehículos. Necesitamos más refuerzos. ¿Pero qué se trata? ¿De atrapar a Pablo Escobar o qué pasa ahí? Pues sí, pero... ¡Infector, no le quiero engañar! ¡Costame, por favor! ¿Pero qué está pasando? ¡Eh, eh! ¿Pero qué haces? ¿Qué coño? ¿Pero qué haces, puto gilipollas de mierda? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Gustavo? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Tete? Ha sido fallo mío, disculpe. ¿Y usted quién es? Que es mi chofer, es mi chofer. ¿Tu chofer? Sí, es mi puta limusina. ¿Por qué tú, chofer? Si tú eres un matao. A ver, pues aquí monta a la chía, le doy una vuelta. ¿Tú sabes? Eh, perdone, jefe. Le cargo todo lo que es el cargo a la Visa Oro o a la Mastercard Express Ultra Top Luxury High. A la Visa Oro, ¿vale? Ahí, cóbrate, yo qué sé, 2.000 de propina, ¿vale? Vale, jefe. Perfecto. Ya sabe que cuando me necesite estoy disponible. Frank Towers, taxista y buen asesor. Que tenga buen servicio. Gracias. ¿Qué cojones? A ver, a ver, a ver, a ver. Isidoro, creo que me he perdido parte de la historia. Dime. Ahora eres millonario. A ver, me gasto el sueldo en un chofer y en llevar a mujeres encima del coche. O sea, eres literalmente... Eres literalmente el estafador de Tinder, ¿no? Puede ser que sí. Pero es esto que quede entre nosotros, ¿vale? Sí, 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 no se va a enterar nadie. Eres literalmente el estafador de Tinder. Míratelo, está en Netflix. Puedes aprender algunos tips. ¿Y qué hacías ahí? ¿Qué hacías ahí, pajillas ahí en el patrulla? ¿Cómo qué pajillas? Estamos organizando toda la puta malla. A ver si vas aprendiendo un poco, Gordon, porque te tocas la polla mucho últimamente, ¿eh? Me voy a cagar en tu puta madre. Probablemente me cague en tu puta madre. Es más, tú nunca has estado en H50. ¿Quieres quedarte en H50 con nosotros, Isidoro? No, porque yo paso de hablar por radio. No, pero no es hablar, es actuar, pero organizar a la vez. Venga, métete en H50. Escúchame, que vamos a... Escúchame, Isidoro, que vamos a echarte una mano. Ella, pero hoy es mi día libre. Hoy es mi día libre. ¿Cómo es que tu día libre? Ponte ahora mismo a trabajar. Gustavo, es que me pagáis poco por todo lo que hago. Muchos casos de éxito. Eh, Gordon se acaba de comprar un coche de 150.000 dólares. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿Cómo lo oyes? Hombre, normal. Eres un chivato. Eres un chivato. Yo te lo juro que... Si te lo van a ver el coche, Gordon, no lo puedes ocultar, te lo van a ver. Gustavo. A ver. Gordon seguro que está de servicio cuando se está comiendo el plato de espagueti a las 3 de la tarde. Tiene pinta, ¿eh? ¿Sabes? Farmeando dinero. Tiene pinta de ser de esos, ¿eh? Solo de eso. ¡Hala! Pero no, no, no es así. ¿Os creéis? Y yo, tú estás promulgando por ahí de que yo no trabajo, ¿eh? A ver, no solo yo. Es que la gente se está dando cuenta. Solo tú, pedazo de cabrón. No, no, no. Yo escucho rumores. En los vestuarios se escuchan rumores. ¿Sabes? Mientras te pones las botas y tal. Uno es gordo, un puto gordo, no trabaja, cabrón. ¿Sabes? Yo lo escucho. ¿Quién es? Pero yo te defiendo siempre, ¿eh? Correcto, compañero, todo rey. Qué falso era, cabrón. Qué falso era. ¿Por qué hablan por el general? Que no lo sé. Es que... Que no lo sé. Eh... A, muy bien. A ver, yo creo que hemos hecho una malla de puta madre. Dos binomios de Mary. Eh... Uno, dos, tres, cuatro, cinco zetas. Está de puta madre esto. Claro, coño. Está de puta madre. Esto está de cojones. Como no atiendan todas las aletas de la ciudad, me mato. Dale, mira, ¿qué hora es? Son las... Y veinte. Dale media horita. Verá que esto se va a liar como nunca. Mira, Sergey. ¿Dónde metemos a Sergey? Mary 3, que necesitamos una Mary solo. Uno. Venga, va. En unión. Sergey, eh... Vete a Mary 3. Te explico el porqué. Por ejemplo, más de una vez, tú pides una Mary solo y te vienen dos. Eso es verdad. Eso es verdad. Lo tendré en cuenta a partir... También te digo, a veces por radio pido una moto y me vienen dos. O el compañero deja tirado al otro. A ver, es que normalmente cuando se pide una Mary vienen dos normalmente. Entonces, ¿qué hago? ¿Que vengan las dos y yo me retiro? Claro, que vengan las dos. Y si lo pillan, pues luego tienen que pedir un 10-32 para que tú puedas recogerlo. Entonces, lo correcto realmente... Claro, es que a mí me encanta el mundo de la droga. Con lo cual, si voy a un robo de tienda, pido refuerzo de moto de montaña, lo correcto es que venga las dos Mary si me piro, ¿no? Claro, porque ellos normalmente cogen uno de montaña y un ajacuchó. Y ya va primeramente el de la montaña y luego llega el del ajacuchó. Entiendo, entiendo. Oye, ¿el robo de casas cómo va últimamente? Pues... ¿Te consta que atrapan a gente por robo de casas? Hombre. Es que es muy aleatorio. Es que es muy aleatorio. Mira, robando coches aquí al lado... Vamos a ver, ¿qué coño hace esto? Z40, aquí Gordo me dio su frecuencia. ¿Dónde está su compañero? Estoy esperando Isidoro. Voy a sacar un Z para Isidoro. Vamos a esperarlo, eh. ¡Gracias!